Se viene la fiesta vulcana, se viene la fiesta, se viene la fiesta, circo vulcano. No. 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 estamos listos estamos listos están vivos para hacer un poco así o qué cualquier vez un poco un poco ¡Gracias! 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 Yo pregunto, en el viento soplado Cuando el amor llega sin esta manera Cuando el amor llega sin esta manera En este no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega a ti de esta manera, una no se da de cuenta. En este no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. En este no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. En este no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega a ti de esta manera, una no se juntan. En este no tembellario, cuando las ganas se juntan. En este no tiene horario, si puede ser en el Plaquí, cuando las ganas se juntan. ¡Gracias por invitarme! 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 ¡Gracias! 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 Si tú buscas un ser bueno, no vengas a mí, porque no tengo esa virtud. ¡Soy bueno, malo, malo, malo! Si tú buscas rico y fascinante, no soy yo. Yo no he triunfado un solo día de mi vida. No darás tus manos nunca un hijo como yo. Y, por supuesto, el corazón. Soco y bailo, soco de papel. Porque escucho los sentidos, todos los sentimientos. Así que, niña, no te enfades, porque digas la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo voy a hacer un coro porque sí, porque todos somos así. Si yo lo canto, ustedes me siguen, de paz, y bailan. La gente que está de atrás se puede acercar y todo, porque no. Así sin miedo y vacilamos, así, con el calor. Yo voy a hacer esto y si ustedes siguen, se cayeron. Y es así. Cierra los ojos bien, y solamente pide un deseo, porque tu madre y tu madre dicen que yo soy un maleante. Cierra los ojos bien, y solamente pide un deseo, porque tu madre y tu madre dicen que yo soy un maleante. Bueno, no lo vuelvo a hacer más. Uno mismo favor de corazón, porque lo tenemos que ir para acá, por ahí, lo pido el creyente, lo pido el creyente. Sí, no, pero es que la hija, es un día. No le puedo apoyar, es que... Voy a estar reuniendo esta moneta con Pomo Dino, agachando un poco, así, relajadamente. Agachando por acá, con el cuerpo, el fotógrafo, gris. A ver, un poco, un poco, lo voy a hacer hasta el cuenco, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Voy a hacer un poco, lo voy a hacer. ¡Gracias! 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 Chumba, Chumba, Chumba Chumba, Chumba, Chumba el circo vulcano, mira, viene ahora San Lucas, gracias a la herida de Dios que nos invitó ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Creeme, creeme! Bueno muchachos, ¿quieren escuchar una nueva o una vieja? ¡Una vieja! ¡Una vieja! ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes tú? ¡Yo! ¡Lita! ¡Mueva! ¡Mueva, ¿verdad? ¡La que explota el fuego! ¡Esta cosa se llama como el disco! La vida es... La vida es... La vida es lo que queremos hacer Y bueno, lo quiero explicar ahora sí La vida es lo que queremos hacer La vida es lo que queremos hacer ¡Oh! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!